¡Abrir paso! ¡Abrir paso! ¡Bienvenida, Nebet! ¡A la ciudad del futuro! ¿Jávenes? ¡Bienvenido, amigo! ¡Una nueva vida te espera en Letópolis, la ciudad de Horus! ¡Encuentra tu camino y entra en la ciudad! ¡So! ¡A la ciudad de Horus! ¡Chúpate esta basura! ¡Te voy a deshollar por esto! ¡Colpido una cara, pero la tuya! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué esperaban conseguir los sacerdotes en esa última ceremonia hace tanto? Un antiguo brebaje, seco desde hace mucho. Esos hombres eran sacerdotes Wab. ¿Los mataron o eligieron para sí mismos este destino? Ah, la señora de la masacre. Entonces este templo estaba dedicado a Sehmet. Creía que Letópolis era el hogar de Horus. Hmm, una oración. Letópolis se sacrificó a los dioses por los ancestros, para que el resto del Nilo perteneciera a los hombres. Los sacerdotes hicieron una invocación de protección a aquella ante la que el mal tiembla. Al beber el brebaje, dieron sus vidas y su ciudad a Sehmet. A sus ojos, el proyecto de Tajarka sería un sacrilegio. ¡Vamos! 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 ¡No puedes escapar! ¡Vamos! 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 Debería tener cuidado por aquí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Fuera de ahí! ¡Apartaos, ahora! ¡Aquí estás cubando! ¡Alto! ¡No te muevas! ¿Qué? ¡Te voy a matar! ¡Alarma! ¡Por aquí! ¡Pienso darle! ¡Tengo un buen problema! ¡Lo tengo a tiro! ¡Mierda! ¡Aquí hay problemas! ¡Te haré sufrir mucho por esto! ¡Alarma! ¡No! 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 ¡Me acupe! ¡No! Si me ven, me atacarán. ¿Qué? No deberías estar, no tendrías que haber tenido. ¿Qué? Fuere, perro. ¡Ahí está! 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 No tendrías que haber venido. ¡Ahí está! 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 ¡Ah! ¡Ah! Pero... si estaba aquí... Nada. ¡Ah! 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 ¡No puedes escapar! ¡No mueres, Rastar! ¡Mira como treta! ¡No escaparás por ahí! ¡Yo llamaré a las tropas! ¡Ahí! ¡Despertad! ¡Alarma! ¡Que no hayas soltado por esto! ¡Cierrelo! ¡No! 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 ¡Más noticias! ¡Solucionaré todos tus problemas! ¡Todos a la vez! ¡Cubrirme un instante! ¡Tengo que salir! ¡Pues, cagué! ¡Soyen 20! ¡Soyen 20! ¡Suscríbete! 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 Quien crea que nos la puede jugar se va a sorprender. ¡No pasarás de aquí, bestia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡No! ¡Bate esa basura! ¡Suscríbete y sufrir mucho con esta! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, amigo, una nueva vida te espera en Letópolis, la ciudad... ¡Ah, Bayek! Me... me estoy acostumbrando a los símbolos. Debefer ha venido a comer. ¿Has averiguado algo? Sí, pero no creo que te vaya a gustar. ¡Oh, una maldición! ¡Lo sabía! No, no exactamente. Letópolis fue ofrecida a Sehmet a cambio del resto del Nilo. ¿Ofendimos a la señora de la masacre? Normal que sople la arena. Quiere recuperar su ciudad. ¿Son ciegos los oficiales? No puedo quedarme aquí. Quizás Nebefer se venga. ¿Y tú qué? Estoy solo de paso aquí. Me ayudaste cuando me hizo falta. Quizás volvamos a vernos en este mundo. ¡Oh! 3 ¡E�! ¡ ¡ zostaamos enroslediendo! ¡No! Deben de ser los bandidos de los que hablaba el historiador. ¡Suscríbete al canal! Gracias, queridísima diosa. La usaré para no perder mi fe. ¡Suscríbete al canal! 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 Este debe de ser el barco que decía Tefibi. Creo que podré entrar sin ser visto. Esos guardias se lo pensarán mejor antes de volver a molestar a Tefibi. Aquí está el papiro. Y la ofrenda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya puedo probar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Las carreras son tradicionales en Sigua? No, es una aldea pequeña. Sí que teníamos carros, los del antiguo reino y sus faraones. Envidio esa libertad. Ícaro era todo un maestro de las carreras, algo a lo que aspira Claridas. Mi padre amaba a Ícaro. Era su hija, su jinete preferido. Enséñale a mi padre tu talento natural. ¡Tienes muy buena mano! ¡Tienes talento! Si corres con los verdes, seguro que podremos vencer en el hipódromo. ¡Tienes talento! ¡Tienes muy buena mano! ¡Más deprisa, Mayek! ¡Vamos! ¡Qué veloz! ¿Qué está pasando? ¿Está pasando algo? ¡Nikías! ¡Ladrones de caballos! ¡Aquí! ¡Malditos sean! Es mi caballo más laureado. ¡Tenéis que recuperarlo! No te decepcionaremos, padre. ¡Rápido! ¡No dejaremos que se salgan con la suya! ¡El honor de los verdes de Prasina está en juego! ¡Por los verdes de Prasina! ¡Abrid bien los ojos! ¡Padre ama a ese caballo más que a mí! ¡Más que a todos los que ha tenido! ¡Por Filócrates! ¡Por Sagan aquí! ¡Por Sagan aquí! ¡Malditos sean! ¡Ya tenemos que estar cerca! ¡Por Ícaro! ¡Por los verdes! ¡Por los verdes! ¿Cuántos bandidos crees que puede haber? ¡Tranquilo! ¡Con el Medjayi de nuestra parte todo irá bien! ¿Quiénes son esos? Escoria apagada por los azules. Estoy seguro. ¿Has oído hablar alguna vez de los hambrientos? ¿Quiénes son? Bandidos del sur. Montan hipopótamos de guerra. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Eso he oído. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú! ¡Bien! ¡Eh! ¡Te mataré! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Mate esa basura! ¡Te voy a matar! ¡Gracias! 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 Señales de violencia y sangre derramada. Debería investigar. Este hombre está medio devorado por cocodrilos, pero solo tras su muerte. Alguien lo preparó para el entierro y extrajo algún órgano sagrado. El estómago, al menos, le falta. Este símbolo está dedicado a Serket, la diosa de la magia. El escorpión. Esta mesa tiene sangre vieja. Creo que prepararon aquí el cuerpo. Pero toscamente. Este trabajo no es muy delicado. ¡Gracias! ¡Qué escritos tan siniestros! ¡Gracias! 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 ¡Es root! ¡Suéltame un muro! 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 Tengo que tener cuidado. ¡Ey! ¡Detenedlo! No tendrías que haber perdido Ya llamo yo a las ruedas ¡Lo tengo a ti! ¡Mierda! Hecho está Hecho está Un sacrificio en honor del constructor al que mataron La zona está prohibida ¿Qué? ¡Hey! ¡Nada! ¡No tendrías que haber venido! No tendrías que haber venido ¡Juérense! ¡No tendrías que haber venido! ¡No tendrías que haber venido! ¿Qué caso tienes morir? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¡Beguit, Jorge! ¡Saludos! ¡Sichet que el cabenó! ¡Cuchen sed herao, jes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué nuevas me traes, honorable Mechay! He destruido el carro que fabricó Eriks y que robó el vil capitán de Antila. La memoria de tu marido ha quedado honrada. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!